hola hola mis hermosas bienvenidas al blogtober número 15 yo sé que ya estos días no les he estado subiendo vídeos diario pero a lo que queda del mes le vamos a seguir llamando así blogtober a los vídeos que le suba y en este vídeo vengo complaciendo a mi amiguita Mari del hogar de su canal se llama el hogar de Mari y ella el otro día en un comentario me dejó que si les compartía cómo es que hago el pan de elote y yo el pan de elote chicas la verdad lo hago al tanteo al tantómetro algo así dicen por ahí y pues en esta ocasión me puse a hacerlo pero fui midiendo cantidades para dejarles saber lo que le pongo para que ustedes lo puedan hacer en sus casitas aquí les fui dejando escrito en pantalla cuánto le puse de cada cosa pero de todas formas en descripción les estaré dejando también las cantidades de lo que le estuve agregando y 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 chicas en esta ocasión cuando les estuve grabando la receta no les di la cara porque andaba bien y 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 a poquito y lo voy a ir vaciando en otro sartén ya que licuamos todo ahora le voy a estar agregando también harina esto lo hago para que se cosa más fácil tu pan o para que ligue la masa algo así tengo entendido yo siempre se lo pongo y pues queda muy bien y lo vuelvo a mezclar después lo estuve probando y quedaba un poco desabrido así que también le vamos a estar agregando azúcar yo en esta ocasión estuve haciendo bastante mezcla porque quería que me saliera mucho pan pero ustedes pueden hacer la mitad de la mezcla y pues les va a salir menos y si hacen la mitad de la mezcla con la pura leche condensada va a tener pero como hice lo doble por eso le estuve agregando también azúcar después me pasé a estar enaceitando unos moldes para enharinarlos pero yo siempre les paso un tip para que sus panes no se les peguen sea cualquiera aunque enharines los moldes a veces también tienden a pegarse y más que nada el pan de elote de la parte de abajo entonces yo lo que hago es que los enaceito después de que enaceito muy bien el molde le pongo un papel estraza o papel como le dicen mantequilla de estos papeles que compras especialmente para hornear y ya después de que le puse el papel le paso también el aceitito y ahora sí lo enharino ¡Gracias! ¡Gracias! ya que enharine los moldes ahora empiezo a poner la mezcla pero esta mezcla chicas aunque le pongan bastantito royal que ya vieron que le puse polvo de hornear hornear perdón aún así no esponja tanto entonces yo voy a estar poniendo poquita mezcla porque quiero que se cozan más rápido el pan de elote dura bastante tiempo para cocerse eso sí no les puedo decir cuánto tiempo lo horneo yo porque yo también siempre solamente voy viendo cuando ya los veo cociditos ya es que los saco o los pincho con un palillo y ya cuando el palillo sale limpio entonces quería que quedara delgaditos porque si los metes con muchísimo harina o masa al molde te van a durar mucho más tiempo y pues así me estuvieron saliendo bastantitos panes pero con una consistencia muy rica hola hola mis hermosas buenos días hoy ya es otro día ayer les estuve compartiendo aquí al principio del video cómo es que hice el pan de elote quedó delicioso y yo le he hecho al tanteo se los estuve midiendo para que ustedes vean la receta porque aquí una de ustedes me la pidió y pues aquí ya se la estoy compartiendo soy bien mala para acordarme de los nombres pero voy a buscar el comentario y aquí te dejo etiquetada hermosa ya te compartí la receta de cómo es que hago el pan de elote yo le he hecho al tanteo pero con las medidas que te puse como estuve midiendo quedó delicioso entonces para que lo intentes si quieres hacer menos cantidad pues haces menos cantidad y te van a salir menos panes y pues hermosas ahorita ya son las 8 y 19 de la mañana me levanté 6 y media para darle una limpiadita a la casa porque va a venir la madrina de Axel mi hermana y ya puse a cocinar lo que es voy a hacerle birria de comer ya les había comentado en el en vivo que él quería quesas birrias y pues creo que me voy a ir a tomarme mi café ya tengo la casa limpia ya desayunamos y me estoy tomando mi café pero me voy a salir allá perdón, donde tengo prendido el fogón porque quiero que empiece a hervir temprano porque la madrina solo viene un ratito y quiero que la birria esté para cuando ya llegue entonces voy a irme a estarle atice y atice hasta que el agua empiece a hervir, a hervir y ya después nada más con las puras brasas y unos cuantos leños sigue hirviendo pero no ha hervido y yo quería que empezara a hervir desde antes fíjense ya son 8 y 19 entonces vámonos a atizarle al fogón y allá nos sentamos a disfrutar el café por aquí formé un fogón improvisado y ahí ya le puse bien mucha leña y por eso está el fuego o sea bien grande pero le tengo hasta un tabique aquí para que la tapa tape bien y no se le salga nada de vapor pero miren todavía no hierve apenas como que quiere empezar entonces vamos a atizarle muy bien para que hierva creo que ni me veo amiguita andamos en tus meros moles creo que ni me veo pero atizando el fogón yo sé que te encanta a ti cuando prendo fogón y ya tenía muchísimo que no lo hacía pero pues aquí ya complaciendo también a otra de mis amiguitas chicas ya son las 12.44 ya hace un rato decoré el pastel por aquí mi amiguita Mari me dijo que ella quería ver cuando lo decorara y hice un video para hacer un short y por ahí les voy a subir en estos días y ya la birria ya casi está ya por eso me metí a bañar ya no voy a estar saliendo tanto a estar latizando ya casi pues ya prácticamente está cocida nomás quiero dejarla para que quede bien recocida y me voy a poner ahorita poquito rímel y un bálsamo para hidratar los labios ya me caí me está cayendo muchísimo cabello si tienen una receta para que no se caiga el cabello pásenmela y 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 ¿Cómo me la? Estoy grabando Salud Salud